Como el 90, 90, 87, 90, 91, por ahí más o menos, me accidenté en un carro, ahí iba con un familiar de ellos, un cuñado de ellos, y pues soltaron el volante, se fue allá sobre, acá por donde estaba antes, ¿cómo se llama acá por la colonia de México? Bonanza, ahí, aquellos que estaban jugando con el volante y no sé qué, no, pues soltaron el rumbo y se va el carro sobre un poste de la luz, yo iba de copiloto, copiloto que se viene el poste, y aquellos que salen y que se van, me dejaron ahí, ¿ahí lo dejaron? Sí, me dejaron ahí, ¿qué amiguitos? Sí, no, y llegó, pues ya llegó la policía, digo, llegó la ambulancia, la ambulancia y todo, y me llevaron al hospital general, y vamos, pues allá en el hospital, y ella fue el guitarrista, y ahí me decía, oye, güera, dice él, dice él, dice, usted decía, güera, digo, ¿qué? Dicen que te vas a morir, no, 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 le digo, no, 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 pues bueno, ahí duré 13 días en el hospital, 13 días. ¿Usted se sentía que, o pensaba que sí se podía morir? No, 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 era yo, sí, no, pues es que, pues anda, nos toman, pero yo iba de copiloto, te digo, me pasó eso, no, pues allí me operaron, dos clavos, seis pernos, es lo que traigo aquí en la pierna, ahí,